Ah, pues bueno, ya estamos aquí nuevamente haciendo un nuevo video acerca de Teach and Feeling Bueno, muchos de ustedes me estaban diciendo de que, hey, busca los archivos, hey, traduce varias cosas Realmente no encontré nada importante, simplemente que es como una versión modificada de Teach and Feeling De hecho, el intro que aparece al inicio, creo que es parte de una versión vietnamita No sé, está un poco extraño esto, desde que subí el otro video el día de ayer, ahorita lo están viendo después de varias horas Porque tuve que salir con mi familia y varias cosas, hasta apenas ahorita, bien bien, lo estoy checando Pero hasta el momento no he abierto otra vez el juego, así que pues, algo a lo que puedo concluir Es que es una versión modificada de Teach and Feeling No sé si es una broma de alguien a través de todo el desmadre de... 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 del número Un pinche japonesito loco Eh... dudo mucho que Reika esté dentro de todo esto Porque él no es una persona que destrozaría de cierta forma lo que es su propio juego Así que pues, eh... bueno Y sobre todo esa parte de... 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 de que esa intro que aparece al inicio Es de una versión vietnamita que estaba... no me acuerdo si es... si eran Android De las primeras versiones, eh... que... que salieron en Android Que fueron en Vietnamitas Eh... pusieron ese... esa intro Eh... de hecho, estuve hablando con Necora y... 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 y me dijo más o menos eso De hecho, estoy tomando un poquito de... de... de Coca-Cola Porque me duele la cabeza Tenía... eh... la presión un poco baja Pero bueno, pequeños detalles Espero que no me espante y me muera a la verga Si de por sí, ya me había espantado con el puto juego Cuando subí esto Así que pues, si es una versión modificada Estamos... frente a un teachingfeeling.exe Estamos enfrente sobre una versión, eh... modificada nada más así Por algún vietnamita, por un japonés, por un chino Ya no sé ni qué puñetas está detrás de todo esto Pero bueno, eh... El link del juego se los voy a dejar aquí abajito Eh... ya chingue su madre Ya es como que, pues bueno, ya chingue su madre Vamos a... voy a poner el link acá abajo Para que ustedes investiguen, lo descarguen Hagan lo que quieran Así que pues bueno, vamos a darle Vamos a darle, ok Eh... así que pues bueno, vamos a abrirlo Verga Esa intro Les digo que es de... De una versión... Verga, estoy sudando Estoy sudando Es que... Esa intro es de una versión de hace unos años atrás Vietnamita De hecho, la imagen que salía de Sylvie así Era de la versión 1.9 para abajo Esa Sylvie es de la versión 1.9 para abajo Ni siquiera es la Sylvie... A la verga Esos putos gritos Vete a la chingada Ok De hecho Estos símbolos Es de la versión Vietnamita No sé si recuerdan Yo de las primeras veces que traje Teaching Feeling para Android Se los traje en Vietnamita Porque no existían otro idioma Verga, estoy sudando Verga, verga, verga Ok Esta es de la versión Vietnamita Me da hasta miedo apretarle Verga, hay una sombra acá atrás No mames, no mames, no mames No mames, no mames, no mames No le puedes dar entre la nada Ah, ya, ahí está Es con el puto mouse Dice You are watching... ¿Qué estás viendo? No sé, no sé ni qué estoy viendo A la verga Verga Ay, puto ferrum de mierda Estoy sudando hasta la ver... No, 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 no ¿Por qué estoy jugando esto? ¿Por qué estoy jugando esto? ¿Por qué estoy jugando esto? ¿Saben que yo soy re miedoso? Yo por eso nunca traigo ningún juego de terror Estoy sudando A la madre, a la madre, a la madre No quiero más, no quiero más, no quiero más ¿Por qué puñetas me hacen jugar esto? ¿Por qué? ¿Por qué puñetas? Vete a la chingada, puto rey No seas mamón No seas mamón No seas mamón No seas mamón Chinga a tu madre 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 No seas mamón No mames, ya no quiero jugar esto Van a decir pinche caos Ni le estás exagerando Sí, soy un puto exagerado Si ustedes me ven Hubieran visto mi primer canal de YouTube Cualquier cosa Cuando jugaba yo a este rollo Siempre me ponía así ¿Por qué? Porque soy una persona demasiado nerviosa Demasiado culona Para este tipo de cosas Chinga a tu madre Está japonés No sea japonés ¿Alguien sabe qué puñeta está diciendo esta madre? No mames No mames No mames No mames No mames Chinga a tu madre Chinga a tu madre Chinga a tu madre Chinga a tu madre Puto ferrón de mierda ¿Dónde está la madre? No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Chinga a ti Chinga a ti No sé qué puñetas diga Ya cállate puto ferrón de mierda Y de que echara unos puto llantos de mierda Ya, 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 cávate No mames, no mames, no mames, no mames No mames Es que si es una versión modificada Y se escuchan cosas No, vete a la verga Bueno Esta Silvia Si es de la versión 2.0 para arriba Pero la versión de la intro Es de la 1.9 para abajo Eh, ¿por qué es eso? Porque cambia el tipo de cabello de Silvi Eh, si no se han dado cuenta Cambia eso Ya cállate a la verga Ya, 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 ya Ya, 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 ya No mames, no mames, no mames, no mames Odio esto, odio esto Sí, sí, ya, toma la puta Silvi Ya, vámonos Acaba, como puñetas acaba esto ¿Por qué estoy jugando esto? No mames ¿Por qué YouTube no me paga? Esto sería más divertido Si YouTube me pagara Estoy sudando Estoy sudando a la madre Ya me da miedo Ya me da miedo, me da miedo, me da miedo, me da miedo Me da miedo, me da miedo, me da miedo Vete a la verga, vete a la verga Ya no quiero jugar, ya no quiero jugar Ya no quiero jugar, ya no quiero jugar, ya no quiero jugar Sí, 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 sí Su puta mano, vete a la verga Vete a la verga Qué mierda A ver, ¿por qué estoy jugando esto? Ay, pucha Silvi Ya no quiero jugar Siempre les he dicho que yo odio este tipo de cosas ¿Por qué creen que nunca subo nada de juegos de terror? ¿Por qué creen que nunca? Eh... Eh... Yo soy una persona demasiado nerviosa Y odio este tipo de cosas ¿Qué pedo soy yo? ¿O la pantalla está poniendo roja? Verga Verga No mames, escucharon gritos Vete a la verga Esto no es divertido Esto no es divertido No mames, no mames, no mames Sí, 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 cállate a la verga 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 No sé, no sé ni qué diablos está diciendo No sé qué pasa si le puedo tocar No mames, la mano del puto doctor de mierda Vete a la verga No, 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 suéltala No, no, suéltala Ok No, la está acariciando Pero no está ¿Qué es esto? No sé No sé si Hay algo Raro Estoy sudando Puta madre Sus ojos Me cago en todo No mames, está poniendo todo en rojo Vete a la verga Vete a la madre Echa un puto llantos a la mierda Llantos a la mierda No mames, no mames Verga, qué pedo Sí, 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 ya, ya Lo que sea No, no, no me acuerdo ni quién le estoy apretando No sé ni cuáles serán las opciones Creo que Si era la comida Qué mierda, qué mierda, qué mierda, qué mierda Putos Chinga tu madre el cabrón que hizo esto ¿Por qué, por qué, por qué, chá? No putas voces a la mierda A la mierda, a la mierda A la mierda Qué pedo Vete a la chingada Vete a la verga Vete a la verga Vete a la verga Perdón, pero es que Esto Estas mierdas Me castran Ok, se escuchan voces Yo sigo apretándole todo ¿Qué es esto? Mi perro está ladrando Vete a la chingada 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 No mames, otra vez Se está poniendo todo así Ah, no, no Es que No sé Mami Me está llorando Ya, ya, ya Acávate, acávate, acávate Acávate, acávate ¿Cómo sé que esto va a acabar? Madre, vete a la mierda 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 Es que todo se repite No sé si Algo tiene que ver Los putos textos Que están abajo Vete a la madre Vete a la mierda Porque otra vez Está ahí, Silvi Ya, ya, ya acaba No sé Ah ¿Qué pasa? Ok Puedo guardar Se puede guardar Ah, 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 ah No sé si Se puede meter a más cosas Memorias Ok No hay nada Memorias Extraño Ah, ah, ah Vete Vete a la verga Vete a la verga Vete Vete muy a la chingada Vete Vete a la verga 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 Todo el puto video ahí mentando madres Y diciendo pura pendejada, pero ya Ah, chinguen a su madre No sé qué diablos pasó Al último, todo se puso rojo Apareció esa mierda Voy a dejar el link aquí abajito No me interesa nada, ustedes quieren Buscar, busquen, yo ya no quiero saber nada De estas mierdas, ya no quiero saber nada Estoy sudando Estoy sudando Es que la puta cámara no se ve Mierda Es una broma, una broma De mal gusto No sé qué vaya a pasar Ok, ya lo jugué Y ahora, cuál es el puto easter egg Cuál es la puta broma No lo sé Vamos a dejar eso hasta aquí Yo lo voy a subir Y ustedes le voy a descargar el puto juego Hagan lo que se les pegue en su gana Yo me voy Y nos vemos hasta la próxima No sé si era vietnamita Si era japonés Estaban en japonés, inglés Vietnamita, chino No sé ni qué puñetas Estaban las letras No sé ni qué decían Yo realmente me quiero deshacer de esto Ustedes ya hagan lo que quieran Les voy a poner el puto Ahí la mierda esa de juego Ustedes lo descargan Y crean lo que quieran Yo ya me voy Nos vemos Ya saben arriba El fucking hentai El link acá abajo No se preocupen No voy a poner ningún link De publicidad Ni nada Les voy a dejar el puto link Para que entren a descargar el juego Y ya Hagan lo que quieran Expárselo donde quieran Expárselo Hagan lo que quieran Así que bueno Nos vemos Soy Conil Chao Chao Ay Vete a la madre Esto ya está temblando Me cago en todo Odio esto Y ya no voy a volver a jugar Ningún puto juego de terror De mierda Si esto pretendía ser Un puto juego de terror Lo habría logrado muy bien Felicidades Reika Felicidades Güey Chino Japonés Coreano Vietnamita Donde puta madre seas Si me estás viendo Vas y chingas Directito A tu puta madre Por modificar Este puto juego Tan bonito Y luego Los putos números Los números Porque chingada madre Mandan mensajes Nos vemos Chao Chao